¿Puedo estar al lado? En ese momento nos encontramos en el fraccionamiento Jardines del Sol, justo donde se ubica la capilla, la capillita de la Virgen, pues aquí se encuentra acordonado el lugar, debido a que hace unos momentos pues se registró una riña, una fuerte riña entre varios sujetos, resultando lesionados algunas personas. Estamos apreciando aquí al fondo una persona de sexo masculino que se encuentra lesionada, al parecer con arma pulsoportante. La persona fue atendida por paramédicos socorristas de la Cruz Roja, quien pues lamentablemente se negó a ser trasladado a un hospital a recibir atención médica. Estamos informándoles de Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Aquí tenemos a la vista a la persona lesionada, un sujeto tatuado, el cual pues presenta lesiones, lesiones delicadas en las manos y en algunas partes del cuerpo, que pues sí necesitan ser atendidas por un doctor, pero que pues esta persona lesionada se negó a ser trasladado, aunque ya estaba a bordo de la ambulancia. La ambulancia NAY 156 de la Cruz Roja, pues este sujeto se negó a ser trasladado y pues los socorristas pues mejor se van a retirar del lugar. La zona está acordonada, no hay mucho detalle, solamente lo que se aprecia aquí en este momento, la persona lesionada, la cual está pues ya quejándose de las lesiones que presenta. Se comenta que esto fue una riña, una riña donde pues está, resultó lesionada a esta persona que le mostramos hace unos momentos. La zona, les comento, está acordonada hasta el momento, fue acordonada por los elementos de la policía municipal. Vamos a esperar un momento, saber qué es lo que nos informa la autoridad policiaca sobre este asunto. Este asunto que, pues, donde se aprecia a personas lesionadas, al parecer con arma pulsoportante. En un momento, les informamos más detalles sobre este asunto. En este asunto, donde les comento, hubo personas lesionadas, al parecer por una riña. Vamos a esperarnos un momento, saber qué nos informa la autoridad sobre este caso. Pues se aprecia aquí, en el lugar, sangre de la persona lesionada. Y pues vamos a esperar los detalles por parte de la policía municipal, que ya se encuentra aquí, y que acordonó el área donde ocurrieron los hechos. Estamos informándole desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Buenas tardes.